Trabajar en forma coordinada con los tres niveles de gobierno será la meta del nuevo delegado de la PGR en Nuevo León, Miguel Ángel Campos Ortiz, quien sustituye en su cargo al exdelegado Cuáctomo Villarreal Martínez. ¿Y desempeñar real y patrióticamente el cargo del delegado de la institución en el Estado de Nuevo León que le ha sido conferido por el ciudadano Procurador General de la República? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la sociedad y la institución se lo reconozcan. Y si no fuese así, que ellas mismas se lo demanden. Muchas gracias. El ofrecimiento de mi parte de trabajar con ustedes sabemos de la problemática que se da aquí en el Estado de que tenemos que trabajar muchas veces con genera carencias pero que al final de cuentas tenemos que hacer ese trabajo si no queremos que otro venga con nosotros y que debemos hacerse yo mismo asociar a nuestra región de manera permanente. Algunos de los compañeros aquí presentes ya tenemos el gusto de conocernos de hace algún tiempo y dar un gusto de los encontrar de nueva cuenta y con lugar a contar con un compañero. Realmente el trabajo de los delegados esencialmente es un trabajo de coordinación hacia el interior y el exterior de la dependencia y pues el único fin que tenemos es el de siempre el que se vive es a la sociedad.